Pregúntales qué les parece haber tenido el apoyo de los transfugas y de Vox. La reunificación del centro derecha empieza hoy en la región de Murcia. Con una katana. Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído... Maletines. El Partido Popular de empezar a construir en Murcia. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se le ha dado algún constructo? Maletines. Y para el resto de España... Una katana. Un proyecto de unificación del centro derecha en el que haya... Maletines. Efectivamente, sitio para todos. Sobre el perfil de Juan José Liarte. Que cuando ya estaba en el cargo llamó a la actual fiscal general del Estado, a Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia, tiparraca y puta. Fue cuando ella dijo que Vox no respetaba la Constitución y su respuesta fue poner un comentario en Facebook en el que decía que, claro, las putas te hacen putadas. Y no se queda ahí la historia de Juan José Liarte porque también es samurái. No sé si le podemos ver en esa foto manejando una katana. Dice que lleva 30 años estudiando artes marciales. El samurái Liarte, líder de los tres diputados expulsados de Vox, que han frenado la moción de censura. Porque hoy Fernando López Miras va a tener una... Una katana. Mayoría estable. Maletines. Para dos años de legislatura. Una operación urdida en lo más negro de las cloacas de la política. Acabo de comunicar que mañana votaremos no a la moción de censura. Tenemos los mismos valores y los mismos principios comunes. Pues ya resulta que va a hacerse una foto. Con una katana. Maletines. Ya las dos patas de Vox, que se han peleado por eso, van a tener concesiones. Amigos, van a entrar en el gobierno. Lo que hemos hablado ha sido de proyectos y de medidas concretas. Lo del PIN parental va directamente en contra del derecho de cátedra, de la libertad de cátedra del profesorado. Una operación de renuncia de los más básicos principios liberales. Y de las garantías de que esas medidas que acordemos se van a cumplir. Mabel Campuzano, que es la persona que parece que estaría al frente de esa Consejería de Educación si finalmente se ratifica ese preacuerdo con los disidentes de Vox en la Asamblea de Murcia. Es una persona que apoya el PIN parental de Vox, pero no apoya tanto las vacunas y las PCR en mitad de una pandemia. Dice que a ella no le importa que le llamen negacionista o terraplanista. Escucha. No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado. Al contrario, creo que es muy valiente y que debe de haberlo hecho para dar ejemplo a todos los que, como yo, albergamos serias dudas con respecto a la vacuna. Vamos a cuestionar también los PCRs. A nosotros no nos importa que nos llame negacionistas, conspiranoicos e incluso terraplanistas, como me llegó a llamar en una comisión, señor consejero. Yo lo que soy es preguntacionista. Si para ello es necesario entrar en el gobierno, con mucho gusto lo haremos. El tercer diputado disidente, Francisco Carreras, que su frase más conocida, el solitario, es de una tertulia en la televisión murciana en la que se estaba hablando de cómo fomentar la natalidad. Y decía él que, bueno, que fomentar la natalidad vale, pero no con madres solteras, porque las madres solteras lo que tienen son conejos, según él. Una mujer puede tener perfectamente un solitario. ¿Cuánto? Conejos. Una mujer puede perfectamente tener un niño. Y hay técnicas. Un momento, un momento, un momento, un momento, vamos a aclarar esto, porque me como que conejos. Vamos a ver. Me parece algo, Paco, que... Un momento, tengo una etopía que aclare esto de conejos, porque hay muchísimas madres que han tenido hijos solteras y han tenido niños, no han tenido conejos. Vamos a ver, que yo no he dicho eso. ¿Has dicho conejos? No, no he dicho eso. Lo puedes retirar si quieres, pero has dicho conejos. Que yo no retiro nunca nada. No te lo decís como conejos. No, no retiro nunca nada, porque lo que digo es lo que pienso. Y como es lo que pienso, no lo voy a retirar. Solamente en el confesionario, cuando eso, a lo mejor lo hago. Pero en una mesa de estas, no. Solamente en el confesionario, cuando eso, a lo mejor lo hago.